¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Argentino Todos los Días de Tu Deporte. Aquí estamos ya nueva semana, vamos a seguir repasando lo que ha dejado la información a través de las actividades deportivas, sociales y culturales del Club Argentino de Marcos Juárez. Pasa el amigo Juanjo, también compartiendo el programa junto con nosotros. Y en este caso lo que vamos a ver ahora es la nota con el profe Diego Luque, quien es el nuevo director técnico de la Primera División de Argentino de Marcos Juárez. Toda la suerte del mundo, Diego, un gran tipo, una gran persona, un gran profe. Aquí está, nos cuenta cómo ha sido esta decisión de hacerse cargo de la Primera División del Club Argentino de Marcos Juárez en fútbol. Realmente la tomo como una oportunidad y realmente en un lugar donde uno siempre pretende, quiere estar, bueno, ya hacía un rato que uno tenía la intención, esperaba solamente el momento, o sea, bueno, después de un momento tan grande para el club, que haber salido campeón con Primera y Cuarta, bueno, llegó la posibilidad debido a que Andrés desistió de su posibilidad de seguir, pretendió descansar y, bueno, inmediatamente nos sentamos a charlar con la subcomisión. Hubo un sí de parte de los dos lados, bueno, que eso es lo que yo más pretendía, así que más que seguro tenía que estar ellos que uno, ¿no?, que ya sabía que pretendía. Y, bueno, ahora trabajar del vamos y, bueno, esperando no solamente ansioso, sino, bueno, comprometido con la situación, porque, bueno, es en un momento importante del club, con muy buenas sensaciones, pero, bueno, se afronta una situación, digamos, totalmente distinta, porque un campeonato donde por ahí uno con expulsiones, lesiones y consecuencias de amonestaciones, que, bueno, va a brindar posibilidades a muchos, pero también mucha más responsabilidad a todos, ¿no? Diego, es temprano todavía hablar de, digamos, de quiénes son los jugadores que pueden venir, quiénes son los jugadores que se pueden ir, digamos, independientemente de esto, que creo que será una charla para lo próximo, ¿por qué la decisión ahora y, digamos, cómo llega el ofrecimiento de la subcomisión? Mira, o sea, yo creo que siempre hemos hablado y estaba siempre la idea de un trabajo global, o sea, de que se pudiera continuar todo lo que sea un proceso de los más grandes a los más chicos, de los más chicos, de los más grandes. Más allá de que por ahí en el club, o sea, no es que se cuenta con pocos profesores, sino que no tenemos la cantidad correcta para estar y por ahí tenemos que estar vinculados de arriba y abajo de la misma manera. Pero siempre uno quiso y siempre propuso eso, de que se pueda hacer un trabajo en el cual tratemos de brindar más posibilidades y tratar de estar al alcance, digamos, de las situaciones de los jugadores que por ahí ofrece la calidad y la cantidad del club. Bueno, o sea, ellos se sentaron después de, inmediatamente, de una decisión de Andrés y sentarse a hablar de esto y, bueno, te vuelvo a repetir, definitivamente uno dijo que sí enseguida. Pensando en esto, ¿no? Yo creo, pensando, y con esto no estoy diciendo nada porque no estoy asegurando de que todos los que han salido campeón en cuarta van a jugar en primera ni que los que están en quinta van a jugar en primera, sino que pensando en un trabajo, digamos, bien profesional o a la altura que uno le pueda dar de lo profesional y que puedan tener más capacidad o más lugar los chicos de abajo, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, siguiendo porque la mayoría de la base va a estar. Y, bueno, incorporaciones no hay muchas porque tampoco tenemos demasiado tiempo, estamos a tres días de que cierre o dos días de que cierre todo. Pero, bueno, lo importante es que el plantel continúe y después de ahí en más, bueno, ver los jugadores que por ahí son del club y están a préstamo, cuál puede volver, con qué posibilidades les podemos brindar y, en base a eso, bueno, si se puede y no, escribir alguno más, que es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo jugará de ahora en adelante Argentino? ¿Ya está en mente o ya tenés un esbozo de lo que puede llegar a ser un primer equipo como para un primer partido de lo que es la segunda, digamos, el segundo torneo? Bueno, y uno siempre tiene en mente cómo quiere jugar, ¿no? ¿Me tenés en cuenta mí o no? Y existe una posibilidad, existe. Uno siempre tiene en cuenta muchas cosas y tiene en mente, digamos, cómo quiere que juegue el equipo. Siempre uno que quiere que juegue de la mejor manera, que juegue bien, que ataque. A veces, con las posibilidades que uno tiene o le ofrece a los jugadores y con los jugadores que uno tiene en ese momento cuenta, se puede hacer o no. Yo creo que por ahí muchas cosas no hay que cambiar. Estamos a una semana del inicio de todo. Yo creo que mucho no hay que tratar de cambiar. Lo que hay que esperar es un tiempo para poder adaptarnos. Más que todo me tengo que adaptar yo. Y después en ese proceso, bueno, y viendo qué es lo que se le puede agregando, el toque de cada uno, que en definitiva el equipo es así, el toque que le puede llegar a dar. Yo creo que hay que tratar de seguir por esta senda positiva de resultados y tratar de que el equipo siga optimista como está, unido como está, y después, bueno, de a poquito y buscándole el cambio de, digamos, de la intención de cada uno. Pero nos va a faltar, yo creo que nos va a faltar tiempo de trabajo y más que todo nos va a faltar ciertos jugadores al comienzo que eso nos puede debilitar o no. Vamos a tratar de que nos debilite. Diego, vos sabés que lo hablaba con Soletti en el año anterior, el último partido, y él decía que él había encontrado en este grupo, algo que lo identificó desde un primer momento. Él ya se sentía, digamos, no dijo que se sentía campeón, pero le veía muchísimas posibilidades al grupo porque lo veía muy motivado, porque lo veía desde afuera también e incluso desde adentro, con otra perspectiva. ¿Sigue la mística? Exactamente, uno lo que quiere es eso, ¿no? El jugador esté siempre con una predisposición, que esté alegre, que esté contento, que esté positivo, que ante las dificultades siempre vea una solución y no vea un problema. Que realmente espere siempre o desee pasar a la otra siguiente instancia o al otro partido, que realmente le encuentre soluciones inmediatas y no que vea frustraciones inmediatas, y que realmente se vayan fortaleciendo día a día, más allá de que esté incompleto o incompleto. Y yo creo que eso es lo que por ahí el equipo tuvo, al faltarle jugadores, siempre el que entraba estaba a la altura o superaba las expectativas, y yo creo que eso es lo más importante. Pero de todas maneras, o sea, no estando tan internamente, pero sí participando un poco del equipo, o sea, uno lo veía, un equipo totalmente optimista, un equipo totalmente con ganas de entrenar, un equipo que está en todas, en todos los detalles, y bueno, eso vamos a tratar uno de estar, y yo creo que más que todo se lo dan los referentes, ¿no? Si lo dijo Franco, los referentes de cada equipo le dan ese toque interior y ese toque positivo, ¿no? Diego, abrazo, gracias, y obviamente la suerte de seguir adelante, y de seguir estando en los primeros puestos como siempre, como argentino, obviamente eso lo merece. Desde ya, desde ya vamos a tratar, y yo creo que es el primer objetivo, tratar de que Argentina siga estando ahí, me toca una responsabilidad muy grande y la asumo como tal, y deseo, y quiero que cada uno de los jugadores y el club siga estando a esa altura, ¿no?